Bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos a este nuevo video que va a ser de un día conmigo. Voy a tratar de grabarles de verdad todo lo que haga en el día de una manera realista. Este es un video realista, aclaro, no es asterick, no es de que me levanté a las 6 de la mañana, hice pilates, hice un desayuno super healthy, saludable, luego me puse a correr, o sea, no, bebé no, conmigo no. Además, no puede ser asterick porque esta casa, este departamentito no es nada asterick. Lo bueno es que ya me voy a cambiar próximamente, pero por lo pronto no. Este departamentito viejito, ya antaño, vintage, no es asterick. Pero bueno, bienvenidos a este día conmigo. Hoy me levanté tarde, la verdad, hoy me levanté tarde aproximadamente a las 10 en lo que grabé y todo eso. Acomodé las cosas porque pues uno no se despierte y ya está la cámara ahí acomodada, ¿verdad? No, la tengo que acomodar. Entonces me levanté como a las 10. Este, ahorita voy a desayunar. Este, ¿qué más voy a hacer? Pues la verdad, hoy sí tengo cositas que hacer normalmente, no tengo nada que hacer. Hoy sí tengo que lavar trastes porque ayer no lavé los de la comida y los de la cera. Ay, es que eso se me da tanta flojera, entonces los dejo ahí que se acumulen y ya los lavo. Van a decir que soy bien cochina, pero no, a mí me gusta mucho lavar los trastes. Bueno, me gusta que estén limpios, entonces pues los tengo que lavar obviamente, ¿no? Pero a veces sí dejo que se me junten por floja, la verdad. Ahorita amaneció lloviendo. Bueno, está nubladito, así muy rico. Parece que va a llover, entonces me quiero apurar porque quiero ir al gimnasio y no quiero que me acarre la lluvia en el camino porque voy a andar en camión, entonces no me quiero mojar porque amanece también como un poquito mormadita. Como con el moquito suelto, entonces no me quiero mojar para no enfermarme y demás. Entonces, bueno, ahorita ya me voy a desayunar y ahorita nos vemos hermosos. Oigan, la verdad desconozco qué estaba diciendo aquí porque no sé cuál es la razón. No sé qué pasó, pero no se grabó nada del audio de esta parte del video, así que más o menos me acuerdo en unas cositas. Dije de que ya había desayunado y que eso no les había grabado porque siempre desayuno lo mismo. Tres huevitos con dos tortillas y mi cafecito que no me puede faltar y que ahora iba a tener la camita. También me emocioné porque les quería contar que me gusta combinar las cobijas de mi camita con el color de mi pijama y pues ahorita andábamos de negro. También les dije que... la verdad no me acuerdo qué más dije, pero creo que era algo así de la lluvia, del clima, de que ya había empezado a chispitear y que me iba a apurar para irme al gimnasio. Aquí estoy teniendo mi camita. Yo creo que anteriormente ya les he platicado que siempre me gusta tener, sobre todo mi recámara, limpia, ordenada. Entonces eso incluye también la camita, tenerla tendida y hasta me esmero en acomodarla y hacerle todos los dobleces para que se vea bonita y acomodar en orden todas las almohadas. Oigan, la verdad es que a mí no me gusta andar en pijama, me gusta andar como que con otra ropita, solo la pijama la uso para dormir, para acostarme en mi camita limpia. Así que me voy a poner de una vez lo que voy a usar para el jean. En este cartoncito guardo mi ropa de jean nada más. Este tengo casi pura ropa negra. Últimamente nada más que he comprado esta rosita y este también. Pero hoy sí quiero usar rosas. Voy a usar esta linda. Y abajo que me pongo. Me voy a poner este pants. Ok, entonces me voy a cambiar con una bella transición. ¡Traca! Ya lista, cambiada. Me puse este pants porque está en un ladito, entonces espero que no haga tanto calor de camino al gimnasio. Y pues como nunca lo uso, el pants, dije, es el momento. Aprovecha la ocasión. Bueno, ahora sí voy a hacer mi skin care y voy a empezar por hidratar mi carita. Con esta cremita verde vitalite que me gusta mucho porque la verdad es que siento que me deja la carita súper hidratada. Y me tengo que esperar unos minutitos para que absorba súper, súper bien. Así que yo me espero unos cuatro o cinco minutos. Mientras me voy a cepillar la tela, porque no me la he cepillado y el aire me está volando todo el cabello. ¿Ustedes cómo duermen? ¿Con el cabello agarrado o con el cabello suelto? Cuando duermo con el cabello suelto, siento que como que se me enreda menos el cabello en la noche. No sé, no sé si es el espacio yo. Me siento muy giggly, pero esto no me da bites giggly. Así me siento muy giggly. Resita, rosita, rosita. Me voy a ir poniendo mi bálsamo de labio. Yo uso este de labello porque, oigan, duran bastante. Ya tengo muchísimo con él. Estos labellos fueron de mis primeras colaboraciones que empecé a hacer y todavía los tengo. O sea, yo creo que ya fue como hace un año. Ok, ahora sí, ya que absorbió mi cremita hidratante, voy a usar mi protector solar. Como no estoy haciendo tanto sol, voy a utilizar este de Nivea. Y además, dice que controla el brillo, pero yo no siento que lo controle para nada. Me encanta que huele machín a playita. Ay, siento que me lo pongo. Este bloqueador me ha ganado de ir a la pedra. Y nuevamente vamos a dejar que absorba. Yo espero unos tres minutitos. Y ya me pongo nada más un poquito de blush. Que de hecho utilizo el mismo labio que me pongo en los labios, pero lo limpio, obviamente. Y pues nada, solo me voy a poner esto en unos tres minutitos. Y listo, ahora sí, vámonos corriendo al gimnasio porque todavía sigue chispeteando. Oigan, aquí ya estaba esperando el camión y quería grabarles el cielo para que vieran la lluviecita, pero pues no se ve nada. Aquí ya en el gimnasio, este era el segundo ejercicio que hacía. Y nunca me había dado cuenta de que esos tenis no se apoyan bien en el piso, por eso siempre me ando tambaleando. Ahora entiendo todo. Este ya era mi último ejercicio, que por cierto es de los que menos me gusta hacer porque me duele bastante. Pero bueno, hay que hacerlo. Y aquí ya fresca, hinchada, terminada la rutina. Vean nomás, por esto nomás me gusta hacer pierna y glúteo. Ya regresé del gimnasio. Y, ay, por Dios, la rutina estuvo... Casi me había patatús ahí, pero se logró. Se logró y justo por esas rutinas tan potentes es que veo resultados más rápido. Pero bueno, ahorita voy a lavar los trastes así súper rápido para ponerme a comer. Y ahorita regreso porque de verdad todavía me falta hacer muchas cosas más. Bueno, aquí comenzamos con la rutina de lavar los trastes. Como pueden ver, sí tenía bastantes ahí acumulados. Pero bueno, también me gusta lavar los trastes así de muchos porque los siento como terapéutico. Como que ahí reflexiono, como que pienso cosas, medito mientras estoy lavando los trastes. Y no sé por qué, pero a mí me gusta mucho el agua, estar en contacto con el agua. Entonces siento esto como relajante y como de cierta forma una terapia. ¿Estoy loca o qué? Oigan, ahorita me voy a poner a hacer unos unboxings que tengo que grabar de productos que me llegaron. Así que se los voy a mostrar a ustedes. Son estos de aquí. Uno yo lo compré y otro me lo mandaron. Entonces tengo que grabar antes de bañarme porque así lo requieren estos productos. Pero bueno, se los voy a enseñar para que podamos platicar mejor. Mi primer paquetito es de MercadoLibre y este yo me lo pedí, ¿ok? Es una pluma touch que esto me va a servir para escribir en el celular porque cuando edito videos, específicamente más reels, pues algunas veces me gusta dibujar texto o algunas cositas a mano alzada, pero no se puede, es muy complicado. Entonces ya con la plumita se me va a facilitar más touch. Y lo segundo es este paquete que me mandaron de Herbal Essences, que son cuatro mascarillas para el cabello. Y miren, además me mandaron una bolsita de regalo extra. Me encanta porque pues yo ahora que traigo el cabello teñido me hace muchísima falta. Aquí tenemos para cabello seco, para cabello ristado o muy seco, cabello graso o mixto, cabello dañado o teñido, que este es el que yo voy a estar utilizando, es el que voy a estar probando. Y recuerden que todas estas reseñas se las hago en mi Instagram para que vayan a seguirme allá y no se pierdan ninguna reseña de todos estos productos del cuidado de cabello, de skin care, de maquillaje y demás. Entonces hoy me toca grabar estos gran unboxings y probar sobre todo esta mascarilla a ver qué tal nos va. Ahorita me van a ver grabando contenido en acción, van a ver el detrás de cámaras. Bueno plebes, aquí comencé a grabar primero el contenido que tenía que hacer de las mascarillas de Herbal Essences y tenía que crear un reel, así que hice como que algunas tomas con la cajita y los productos adentro, después los productos afuera y también la bolsita pues que me regalaron. Ahora ya lo acomodé diferente porque también quería tomar unas fotitos como que para la portada de los reels o para subirlo a mis historias, así que ahí medio acomodé diferente, algunas mascarillas abiertas en diferentes posiciones y ahora vamos a recoger todo porque eso tiene que quedar limpio, hay que ser ordenados, hay que sacudir el gran spot que fue mi cama y tengo que volver a atender y dejar todo como estaba al inicio antes de empezar a grabar. Pasamos al siguiente spot y tenía que quitar el espejo de ahí porque me iba a estorbar para acomodarme, de igual manera empiezo a acomodar las cosas, pongo el trepie y en esta me tuve que hincar, me dolieron demasiado las rodillas, pero bueno, todo sea por el contenido. Igual aquí tomé algunas tomas del empaque del producto solo y a recoger otra vez. Ya estoy de regreso después de que terminé de grabar todo el contenido que tenía pendiente, me metí a bañar porque ya tenía mucho calor de verdad y pues también tenía que probar la mascarilla, la probé y la verdad sí me gustó, pero pues necesitamos ver cómo va funcionando con el paso de los días. Y pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy, muchísimas gracias por acompañarme, espero vernos pronto en un nuevo videito, bye!